La escuela de Palm Licks Elementary le dio la bienvenida a los profesionales en nuestra comunidad para el Día Anual de la Profesión. La clase de cuarto grado de Mrs. Perez recibió una visita especial. Nuestro propio alcalde, Carlos Hernández. Cada vez que hago estas clases, no solamente hablo de cómo es el trabajo de un oficial electo, cómo ellos pueden llegar a lo que quieran ser, y usando algunos principios que creo que son importantes. Los estudiantes escucharon atentamente cuando el alcalde habló sobre los cuatro principios que él cree más importantes para tener éxito. Metas, el deseo, la disciplina y la integridad. Siempre uso esta oportunidad para dejar un mensaje pequeño a esos muchachos que los puedan ayudar. Preguntas impresionantes como qué sacrificios ha tenido que hacer como alcalde y cuáles son los proyectos nuevos de la ciudad fueron preparados por los propios estudiantes. Fue un honor. Los niños míos son estudiantes de cuarto grado del programa Extended Foreign Language que reciben el español. Así que nosotros previamente habíamos hablado sobre lo que él hacía su trabajo, ¿no? Aquí en la ciudad de Jallalía, la importancia del trabajo de él en la ciudad de Jallalía. Fue una experiencia única para esta clase poder interactuar con el alcalde y no resistieron preguntarle por su autógrafo. Yo espero que los estudiantes entiendan que es muy importante que tenemos que tener muchachos adultos que se dediquen al servicio público y a ser alcaldes o concejal o gobernador o quizás algún día presidente de los Estados Unidos. Otros presentadores conocidos en la ciudad de Jallalía fueron el representante Eddie González, nuestro departamento de policía, la unidad de K-9 y los bomberos. Y para terminar el día, los niños de la escuela llegaron a tener nuevos amigos. Para Jallalía TV 77, les saluda Tonya Leeds.